El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y al parecer la empresa de servicios públicos de Arauca, EMAR, sería una república independiente por no asistir a la audiencia citada por la Procuraduría Regional. Para algunos concejales del municipio de Arauca, la empresa de aseo de Arauca, EMAR, es una república independiente, con lo que hizo de no asistir a la audiencia pública convocada por la Procuraduría Regional de Arauca. Sigo manifestando que EMAR es una república independiente en el municipio de Arauca. Hablé con el gerente de esta empresa y por ningún motivo quiso darle la cara al pueblo en el día de ayer, cuando se llevó a cabo esta convocatoria por parte de la Procuraduría, por parte de la Contraloría, y fue esquivo. Hoy los araucanos tenemos que replantear de una u otra manera cómo llevar a cabo de que la Superintendencia de Servicios Públicos a nivel nacional le preste atención al pueblo, que es el que se está viendo afectado. Según el concejal Franco, al parecer existe un matrimonio entre la Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Parece que hubiera un matrimonio entre la Superintendencia y EMAR que no permite que ese blindaje llegue la información. ¿Cómo es posible que el gerente de EMAR, en un comunicado de cinco páginas, manifieste que no somos competentes para hacerles una invitación en el consejo, como lo hizo el Contralor, como lo hizo la Contralora y el Procurador, y sin embargo les terminó diciendo diplomáticamente que se pusieran a trabajar en otras funciones, como investigar al alcalde, que la Contralora se estaba extralimitando las funciones. A mí me parece una falta de respeto. Esta empresa recibe recursos del municipio, no es una empresa completamente privada, 100%, y ha manifestado, quienes nos manifestemos terminamos siendo demandados. Entonces yo me imagino que por hablar en este medio, haciéndole las observaciones a esta empresa, me imagino que también va a demandar, porque si tiene demandada la Contralora, tiene demandada a otros personajes, eso no puede presentarse más en Arauca. El concejal buscará apoyo del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, para ir a los diferentes barrios para recibir las quejas. Ya hablé con el doctor Hugo Martínez Arteaga, el director de la Universidad Cooperativa, a ver si el consultorio jurídico nos desplazamos a cada una de las comunas, y empezamos a elaborar unas quejas, con copia a la superintendencia de servicios, para que le llevemos, así sea, una tonelada de papel, de todos los araucanos, radicando unos oficios, para que se sienta, a ver si a la voz del pueblo en realidad no se va a escuchar. Al parecer las oficinas de la superintendencia de servicios públicos en Arauca no estarían funcionando. Pues en este momento estoy sintiendo que en realidad no funciona, la superintendencia no nos ha puesto la cara. En el día de ayer, en el recinto del Colegio Santander Primaria, la invitación decía que la superintendencia iba a estar enseñándonos la firma de ese documento, y sin embargo brilló por su ausencia. Los araucanos estamos indignados de que en este momento la empresa de mar haga con nosotros lo que se le antoje a él. Mientras tanto la mala prestación del servicio de aseo continúa en la capital araucana, y el gerente de mar no le da la cara a la comunidad.